¿Cuál fue el resultado de los 3-2? Si llegamos para la fase final, vamos a intentar ganar el partido aunque sea y ponérselo muy difícil. Sí, yo creo que ha sido un partido igualado, nosotros nos costó un poco coger el ritmo del partido, los primeros 15-20 minutos tenemos errores en la salida de la pelota y nos costaba un poco hacernos con el partido, creo que el partido estuvo igualado y ahora dos jugadas desgraciadas nos hacen perder un partido que yo creo que éramos justos vencedores. Sí, un partido complicado, nadie duda del potencial de Valencia, sabemos que es una de las selecciones favoritas para ganar este campeonato y que duda cabe que nosotros venimos a competir ante todas las selecciones, no tememos a ningún rival si la respetamos mucho por la calidad y por el equipo que es Valencia, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Sí, muy contenta, hemos trabajado hasta el final y al final hemos conseguido sacar el partido adelante. Creo que hemos trabajado para ello, las chicas han hecho un esfuerzo muy grande, han estado trabajando mucho tiempo para conseguir un resultado como el de hoy, yo creo que se lo han merecido. Sí, no te quepa ninguna duda, para nosotros después de este año no ha sido bueno para la selección sub-16, los resultados no nos han acompañado, tampoco hemos tenido muchas alegrías y bueno, el terminar un campeonato de España con una victoria y además sufrida como ha sido, yo creo que es un premio para todos.